Una vez me abandoné Yo me pongo a llorar Y no sé qué hacer Para olvidar Oh, yo no sé Qué voy a hacer Vamos a ver, ayúdeme Susencia me mata Y yo no puedo volver ¿Cómo dice? Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi lloraste Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café Cuando yo recuerdo Que una vez me engañó El dolor me hace ver Que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé Qué voy a hacer Su ausencia me mata Y yo no puedo volver Que se escuche Centroamérica Que se escuche Centroamérica En un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi lloraste Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café Y no quise escuchar She won't forget me Aunque usted lo ve La ve bailando con otro Aquí esa mujer Yo sé que a mí le quiere Solo a mí Aunque sea cobarde y traicionera Pero, uy Mira cómo lo baila Así que esta canción Va para toda mi gente De Centroamérica Que se escuche ¿Cómo dice? Que me ayude Si se lo sabe Que la cante conmigo ¿Ok? Fíjese Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi lloraste Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café Fue en un café Fue en un café Fue en un café Solo baila Mira qué bonito Cómo bailan Los recuéticos de la vida Que tengo César En el viernes de noche Esta tarde En el festival Así que Seguimos Seguimos con otra canción Pero antes Quiero nuevamente Saludar a toda mi gente